Hola, te presentamos el televisor de 40 pulgadas InnoVac. ¿Quieres ver películas y series con una excelente calidad? ¿O disfrutar de un televisor Smart TV a un buen precio? Entonces quédate en este video y descubre cómo hacerlo. Para empezar, podemos observar que posee una pantalla Full HD. La misma que tiene un marco delgado, haciendo que este televisor sea elegante y liviano. Si lo vas a colocar en la pared, cuenta con unos conectores a un lado. Dos entradas USB, una entrada HDMI, una ranura para tarjeta SD, un puerto AV y una entrada para auriculares. También cuenta con su sistema operativo Android en su versión 9.0. Con las aplicaciones más populares instaladas como Netflix, YouTube, Amazon Prime y otras más. Su conexión Bluetooth es de 5.0 y su conexión Wi-Fi es 2.4G. Además, cuenta con un puerto LAN en la parte inferior para que puedan conectar el cable de red directamente y uses toda la velocidad de tu internet. Gracias al sistema operativo de este Smart TV, mediante su control, puedes activar el comando de voz para que puedas configurarlo como quieras o simplemente decirle al asistente de Google lo que buscas. Al mismo tiempo, es compatible con los smartphones para compartir pantalla y emitir todo lo que estás viendo desde tu teléfono hacia este fantástico televisor. En pocas palabras, te da todas las funciones a un excelente precio y una excelente calidad. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que ahora Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.c y listo. Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos una presentación de algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima.